Están desapareciendo todos los carros What the fuck Vale, se ha muerto gente A ver, a ver, la verdad yo no sé que estaba haciendo ese vato con su vida Pero te lo juro que no me había dado cuenta de que había alguien ahí sentado Uy, 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 uy Compañerito, vale, sí, men Güey, qué buena trampa Vale gente, pues estamos en una partidilla más El día de hoy voy a caer creo que en Catulistigua Vamos a rushar un poquito en esta partidilla A ver qué tal sale Vamos a intentar hacernos unas 4 kills Y quedar por lo menos en un top 15 o top 10 Creo que estaría bastante chido, ¿no? Y pues he intentado llegar a diamante 1 Se me olvida ponerme el escáner otra vez O sea, no me acuerdo, men Tengo que acordarme, tengo que mentalizarme de que De que tengo que acordarme de ponerme el escáner y todo eso Eh, MP5 vale Astil, ahí estamos, men Eh, qué fue eso, eh, qué fue eso Me voy a subir a la azotea Voy a checar a ver si Uy, que te vi, que ya te vi, eh Que ya te vi, brother Creo que él no me ha visto a mí Así que eso es ventaja Uy, ya Vale, definitivamente ya me vio a mí Definitivamente, definitivamente ya me vio a mí Y no tengo healing, gente Eso es un problema Bastante grande Vale, muerto ese, gente Perfecto Vamos a llevarnos Lo que vendría siendo la MP40 Y lo tenemos, gente Lo tenemos We got it We did it We did it We did it Creo que el vato no tenía healing Pobrecito ¿Dónde está? Porque la neta Si estaba en una situación Igual o peor que la mía O sea, eso Eso sí Fue doloroso, eh Porque el vato ya me tenía muerto Literal Pero por una descuidada Pues Y creo que le empezó a llegar otro, eh Mira, si le empezó a llegar ese vato Que va ahí Eh Fue su Su problema Pero vamos a buscar healing, gente Rápidamente No sé si me está disparando a mí Vale Está Está disparándose contra otra persona Así que Lo que tendría que hacer yo En estos momentos En estos momentos tan críticos Sería Básicamente Hmm Ok Tengo que Tengo que encontrar healing Sí, sí, sí Vale Vamos a enfocarnos En nuestra misión actual Eh Mira Aquí hay un casquito nivel 2 Vamos a equiparnos esta cosa La mina No sé si cambiar de arma Cambiar la La arma del láser Y tenemos a alguien en moto, eh Ese sí no Ese sí Te digo La verdad que no tengo ni idea de De dónde esté Neta No No vi dónde Dónde estaba Pero bueno, gente No hay problema No hay ningún problema Porque Esta partida Es De nosotros Vamos por allá Eh Mira Hay una Una lanzadera ¿No? Creo que se Creo que se llama así Por lo menos las de Fortnite Sí se llaman así Si no me equivoco Pero Lanzadera O saltadera No sé cómo sea Pero bueno Pero bueno Vamos a seguirle dando, gente Eh ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos otra MP40 Tenemos Un botiquín Ok Ok Me gusta I like it I like it Vale Nos gileamos Ok Ahora sí ya me siento un poquito más seguro Ya con toda la Ey Mira, no Mira, ok No te miento Que vi que Que pensé que había alguien ahí, eh Vi Un alma por ahí Vamos a tener mucho cuidado Voy a Bueno Tomarme este honguito Rápidamente Espero que no salga nadie de las De las ventanillas Y bueno Me siento seguro con este MP40, eh La verdad Y ahora con la Con el EP que me dio el honguito La verdad también me siento aún más seguro Eh Una granadita En esta partida voy a intentar Eh Aguantar un poquito más ¿Qué fue eso? Men, no sé si escucharon eso Pero What the fuck Soy yo como de ultratumba Eso te lo juro, eh Mmm Y No sé, gente ¿Qué voy a hacer, eh? No sé Es que me gusta esta arma Te lo juro que Me encanta esta arma de láser Eh Más que nada por lo de que Puedes dar unos headshots Tremendos Si Si lo sabes usar bien Y recargas el tiro Y apuntas bien Y todo eso Puedes dar unos headshots Muy buenos Pero se requiere de De buena puntería O Ahora sí que De que el jugador esté Pues es Estático, ¿no? Así que Bueno Bueno Son las maneras ¿No? Son las maneras Vamos a seguirnos moviendo Gente Eh Me voy a ir Moviendo a Plantación Y vamos a ver Que Que se cuece Por esos Laredos La verdad Lo veo todo Muy despejado Eh Por aquí Normalmente Creo que es normal Creo que es normal Que no haya mucha gente Por aquí Eh Vale Hay alguien por aquí Definitivamente Chicos Ay No, 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 no Vale Vale Durísimo Durísimo Perfecto Gente Eliminada O bueno Eliminado En su defecto Porque No sé si era Hombre o mujer Pero tenía skin de mujer Así que bueno GG Vamos a seguirle dando Gente Este Se la jugó Eh Se la jugó Bastante Esos son los jugadores Que me gustan a mí Los que se la juegan Y Y no viven No Y no campean Bueno No sé Iba a decir una frase Como que Motivadora Pero no me salió Así que Mejor Yo digo Que voy a optar Por Sacarnos Una Buena partida En esta ocasión Eh Había uno con la moto Pero no sé dónde se haya ido La verdad La verdad Que me siento un poquito inseguro En este momento Porque no sé dónde se fue El de la moto Esa moto que ven por allá Era una que ya estaba Y bueno Ya sé Ya sé dónde va a reducir Esta cosa Y estoy en una buena zona Así que Por ese lado No me preocupa No sé si haya dejado Paredes glue Por cierto Eh Con la persona Que ahorita maté Voy a intentar llegar Gente mínimo A top 10 Aguantar poquito más No sé por qué Pero siento que podría Estar ahí arriba Lo que se me haría raro Es porque nos asoma Vale gente Tenemos a uno aquí Eh Hay que ser muy Cuidadosos Muy Muy Sumamente Cuidados Güey Es que Están desapareciendo Todos los carros What the fuck A menos que esté Atrás de la casa Esa Oh sí Está ahí What Ok Se metió a la casa Creo Vale 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 Es que Güey Se me dice muy extraño Porque parece que están Desapareciendo los carros What the fuck Dude Is everything Ok With this game Voy a poner Las granadas Ey Que fue eso Que se vio por ahí Mmm 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 Que está pasando Que está pasando Que está pasando Men Uy ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya te vi Mmm No te vayas a regresar Granadita Hermosísima Vale Güey Pensé que iba a rebotar La granada En ese momento Y me paniqueé La verdad Pensé que Uy Otro carro Uy no 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 Vale Se muerto Gente A ver A ver La verdad Yo no sé Que estaba haciendo Ese vato Con su vida Pero te lo juro Que no me había dado cuenta De que había alguien Ahí sentado Men Esto es súper extraño Eso Que son esos ruidos What the fuck Men Ok Ok Esta es la partida Más random Que he jugado En mi vida Pues están pasando Cosas muy extrañas Desaparecen carros Luego hay alguien Arriba del ferrari Pero el vato Como que ni se inmuta O sea Como que no le importara Nada Literalmente Uy Tenemos una Grosa Gente Nice Esto Esto va Esto va Bastante bien Esto pinta muy bien Eh La pregunta es Uy Hay alguien ahí Creo que había alguien A su mano Será un loot O será un carro También Oh no Si era alguien Si es alguien Si es un jugador Si es un jugador Si es un jugador No 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 Vale Mucho cuidadito Be careful With this With all this Vale Mucho cuidadito Mucho cuidadito ¿Eh? Tenemos atrás a alguien Y tenemos Enfrente a alguien Vale Creo que Bueno Esa de la nada No creo que haya sido Muy buena Que digamos Pero bueno Compañe Vale Mucho cuidadito Por aquí Vale Ese muerto Gente Vale Gente Estamos bien Estamos Bien Estamos bien Al cien Pariente Y el vato parece Que ya se va a ir No te vayas Ya se lo quiero Uy No 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 Gente 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 Compañerito Vale Si Que buena trampa Ok 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 Oh my god Que pedo No 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 Oh my god Hay gente por todos lados Te lo juro No 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 Bro 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 Vale Gílate Gílate Ahorita voy a ir a la casa De aquí rápido Necesito saber Que no haya nadie Aquí escondido Porque me parecería A mi Que haya alguien Escondido aquí Mira aquí hay El gente Vale Vale Se muerto Chicos Come on Come on Come on We got it We got it We did it We did it No 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 Estamos muertisimos No GG Gente Ah Ya no teníamos Paredes Gloo Así que En esta situación Si nos encontrábamos Un poco Pues en lo que Vendría siendo En la popo Pero bueno Gente Cuantos puntos Nos dan 33 puntillos La verdad Me gustó Esta partida Si les gustó Dejen su super Like Gente Suscríbanse Si aún no le están Y bueno Vamos a seguir Tentando llegar A diamante Uno La verdad Estuvo super Buena Esta partida Pero bueno Este Me gustó Esa kill De la mina La neta O sea Fue una buena Jugada Creo Así que bueno Gente Nos vemos Hasta la próxima Y adiós Chao Chao Chao